Muy buenos días Buenos días Bueno, vamos con Somos 22 de octubre No, 23 de octubre, 23, hoy es 23 Estamos lunes 23 de octubre Y vamos a comenzar a entrenar Mucho gusto, muy buenos días, saludos para todos Qué raro, parece que no capto bien Buenos días, buenos días Muy buenos días Mucho gusto, muy buenos días Ana María Hola, hola, muy buenos días Mucho gusto, mucho gusto en saludarles Bueno, vamos a iniciar nuestra práctica de esta semana Y para esta semana estamos mirando el tema de la respiración De la oxigenación Y vamos a jalar por diferentes lugares Porque tenemos para el jueves y sábado tenemos un par de conferencias Donde estaremos hablando de cómo limpiar y fortalecer los pulmones Los pulmones son unos órganos extraordinarios Que son especialmente Bueno Los órganos para captar la energía más importante de nuestra biología Que más influye químicamente Porque no puede ser que el sol, quiero decirlo Sin respirar No podemos estar ni siquiera unos minutos Entonces queremos fortalecer este órgano extraordinario Que son los pulmones Y limpiarlos Ya Entonces vamos a tratar sobre este tema Y explicar La clase va a ser con explicaciones Ya Vamos a hablar Y vamos también a hacer ejercicio Pero entonces les voy a explicar algo acerca de la respiración Los pulmones Tienen como base un músculo Que es el diafragma Ya Y el diafragma Es la clave para muy buenos días Para una buena respiración Hola Erlena, mucho gusto Ya El diafragma Hay dos formas de respirar mal Por ejemplo está La respiración pectoral Que es simplemente inflar el pulmón Levantando el pecho De esta forma Cuando uno inhala Generalmente los hombres Hacen ese tipo de Algo que ha salido mal con esto No ha cargado bien Bueno Generalmente los hombres hacen Cuando hacen mal la respiración La hacen levantando el pecho Esa respiración Esa respiración Es una respiración Incorrecta Porque solo usan Prácticamente la zona media Del pulmón Y la otra forma de respirar mal Es la respiración clavicular Que es levantando los hombros Ahí Esa es la otra forma De respirar mal Bueno La forma de respiración correcta Es la respiración Que se le llama La respiración completa La respiración Donde utilizamos Este músculo Base de los pulmones El diafragma Se succiona la energía El aire desde ahí Y podemos inflar Completamente los pulmones Un poco se ha perdido El hábito Se ha perdido La costumbre Y hemos perdido La función De respiración Díafragmática Entonces El que Quiere hacerlo Tiene que Aprenderla Recuperarla Los cantores Aprenden a respirar En forma diafragmática Los que cargan peso Aprenden a respirar En forma diafragmática Los que quieren correr Aprenden a respirar En forma diafragmática Entonces Es la mecánica Ya vamos a enseñarles Cómo es la respiración Diafragmática Y a practicarla Para comenzar Muy buenos días Gracias Démosle tap tap A la pantalla Comenzamos la clase Vamos aquí Inhalamos por la nariz Y exhalamos por la boca Ahí Levantamos los brazos Al frente Y abrimos Y exhalamos Vamos Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Muy bien Cuando acompañamos Cuando acompañamos El movimiento De la respiración Con este movimiento De brazos Inmediatamente Nuestra respiración Se vuelve Diafragmática Muy buenos días Maritza Ya Al acompañar Con los brazos Al abrir Con los brazos Inmediatamente Lo hacemos Con el diafragma Y evitamos La forma incorrecta De la respiración Ahora Otra forma Porque aquí Hacemos la ampliación Lateral Del pulmón Abrimos La caja Toráxica Lateralmente Ahora La vamos a abrir En forma vertical Levantando Los brazos Para inhalar Ahí Inhalamos Por la nariz Exhalamos Por la boca Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien De esta forma Ampliamos La caja Nos ayudamos A ampliar La caja Toráxica El pulmón Es elástico Es un Un órgano Que es elástico Pero que también Lo debemos ayudar Con algunos sistemas De limpieza Y vamos a enseñarles Por ejemplo Hay personas Que tienen Las fosas nasales Bloqueadas Muy buenos días Buenos días Buenos días Juana Mire Las fosas nasales Bloqueadas Y cuando tratan De respirar Ahí nomás Se queda el aire Porque se tapa La nariz Ya Vamos a hacer Este sistema Para destapar Las fosas nasales Ubicamos Tapamos Con las yemas De los dedos Con las yemas De los dedos Las dos fosas nasales Aquí Y después De taparlo Vamos a hacer Una ligera presión Que va a destapar Las fosas nasales Ahí Esto va a ayudar A que se desbloqueen Las fosas nasales Y tengamos Mayor respiración Siempre se le amplía La respiración Aún si está abierto Muy buenos días César Mucho gusto Bien Volvemos a respirar Ya Vamos a inhalar Esta vez aquí Vamos a inhalar Despacio Y tratando Que la inhalación Sea larga Y cada vez Un poco más larga Pero no forzada Sino que haya Más tiempo De inhalación Porque ampliamos Más el pulmón Y la incluimos Más ahí Listo Vamos Vamos ahí Inhalamos Exhalamos Dos Tres Cuatro Vemos el pulmón Y cinco Muy bien Relax Relax Relajamos Bien Estos ejercicios Estos ejercicios Tienen como función Ampliar la capacidad Del pulmón Y es parte De lo que hay que hacer Ampliar la capacidad Del pulmón Para que podamos Tener mayor cantidad De recepción de aire Es decir mayor cantidad Es decir mayor cantidad De combustible Ya Y vamos con otro ejercicio Estamos haciendo ejercicios De respiración Esta ciencia En la India Se llaman Los Paranayamas Son ejercicios Son ejercicios Básicos Para Paranayamas Es decir Para mejorar La captación De energía Del aire Porque Las ganas De bostezar Son Generalmente Las personas Que todavía No tienen Mucha costumbre De hacer esto Le da por bostezar ¿Por qué? Porque liberan Un montón De energía Y porque El cerebro Se está Hiperoxigenando Ya Como no hay La costumbre De la hiperoxigenación Entonces A veces Tiende a sentirse Sueño Porque se liberan Un montón De hormonas En el cerebro Buenos días Muy buenos días Buenos días Preti Mucho gusto Muy buenos días Este Griselda Mucho gusto Mira ya Entonces vamos a hacer Otra vez El ejercicio De respiración Ahí Esta vez Vamos a Desocupar Completamente El pulmón Y vamos a Aprovechar Esta posición Aquí Exhalamos Distensionando Gracias Desocupamos El pulmón Inhalamos Exhalamos Despacio Hasta desocupar Completamente El pulmón Exhalamos Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco El pulmón 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 Lo estamos haciendo siempre, pero practíquelo, ojalá en algunos otros momentos, por ejemplo, antes de descansar un rato, haga el ejercicio de respiración y verá lo bien que funciona. Vamos con otro ejercicio, también para ampliar la capacidad del pulmón y vamos a ir midiéndolo con la siguiente forma. Es, se puede decir, respiraciones, es una respiración gradual que lo hacemos contando la cantidad de inhalaciones. Vamos aquí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, una inhalación. He alcanzado a hacer cuatro inhalaciones consecutivas y de ahí exhalo. Una sola exhalación, ¿ya? Vamos a hacerlo de esa forma. Pero vamos a iniciar con dos inhalaciones consecutivas. Ahí. Inhalamos. Y recién exhalamos. Vamos. Subiendo brazos para que se haga, para que la hagamos en forma diafragmática. Ya. Inhalamos dos veces. Exhalamos. Vamos a agregarle un ingrediente. Dos tiempos de inhalación y después mantenemos retenido el aire, también dos tiempos contados mentalmente. Y en un solo tiempo, exhalamos. Y vamos. Uno. Nuevamente. Nuevamente. No, faltó la retención. Olvide de retener. De nuevo. Dos. 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 Muy bien, vamos ahora a hacer en tres tiempos, tres tiempos para inhalar, tres tiempos retenemos y exhalamos en uno solo, vamos, uno. Vamos a cambiar la apertura de los brazos y al llegar a subir los brazos vamos a formar una V, ahí, ampliamos un poco lateralmente la apertura de brazos al subir, ya, tres tiempos para subir los brazos, baja, uno. Dos. Três. muy bien esta forma va ampliando la capacidad del pulmón vamos a hacerlo hasta 5 ya así que vamos con cuatro tiempos para inhalar tres muy bien vamos con una más listo cinco tiempos para inhalar tres y 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 vamos a aprovechar en hacer también más ejercicios físicos, ya, bueno, vamos a enseñarles algunos movimientos para desocupar y ampliar y llenar el pulmón, desocupar y llenar el pulmón y nos vamos a ayudar con algunos ejercicios, listo, vamos con el primero, paso adelante, paso largo adelante, vamos a exhalar llevando los brazos abajo y hacia arriba, atrás y desocupamos el pulmón, inhalamos y exhalamos, hasta desocupar el pulmón, comenzamos, uno, dos tres cuatro cinco Cambio de lado, paso largo, exhalamos. Viva lato. Dos. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Muy bueno, gracias, gracias. Gracias, Mauricia. Muy buenos días. Jesús Hugo, hola. Muy buenos días. Por ahí te estoy llamando. Bien. Te llamo después, Jesús. Te quería decir algo. Bien. Ahora vamos a hacer otra forma de respiración completa. También este movimiento nos va a ayudar a desocupar totalmente el pulmón y ampliarlo. Este se puede decir que es el ejercicio de mayor amplitud para inhalar y exhalar. Con este ejercicio van a poder hacerlo totalmente, pero hagan diferentes ejercicios. Hola, Minara. Hagan diferentes ejercicios porque cada uno va a influir de una forma diferente. Bien. Entonces vamos con este. Mira, al inhalar levantamos talones. Ahí. Llenan bien el pulmón y al exhalar, bajan los brazos, flexionan las rodillas y levantan los brazos atrás. Presionando aquí desocupan el pulmón total. y desde ahí comenzamos va, uno dos tres cuatro 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 muy bien muy bien vamos aquí acá hay otro ejercicio que le da apertura al pulmón y también ayuda a alternar entre el pulmón dominante ya o sea para inhalar más por un pulmón que por el otro y vamos aquí este ejercicio buenos días buenos días separamos brazos y exhalamos cerrando un brazo acá desocupamos el pulmón y de aquí y inhalamos llenamos bien el pulmón exhalamos cerrando el otro brazo volvemos a inhalar puño comencemos el pulmón se se el pulmón el pulmón el pulmón tempran el pulmón el pulmón el pulmón el pulmón Dos. Dos. Tres. 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 ¡Suscríbete! Muy bien. Por aquí hemos entrenado algunos ejercicios para esta mañana. Muy buenos días, buenos días, buenos días Ya, buenos días Betty Mire, hemos entrenado por esta mañana algunos Rochi, ¿qué tal? Buenos días Para el día de mañana vamos a entrenar otros ejercicios también para la respiración Toda esta semana vamos a hacer unos minutos de ejercicios de respiración Porque queremos poner énfasis en aprender a manejar los pulmones Y aprender también a lo concerniente a otros detalles de la respiración Que tienen que ver con la nutrición y tienen que ver con las hojas Es decir, el consumo de alimentos verdes La clorofila especialmente es el alimento principal para fortalecer la hemoglobina Que son los glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno a las células Porque es el otro detalle de la respiración Uno es que el aire llegue a sus pulmones Y otro es que el aire de sus pulmones llegue a las células Que es el más importante Ahí necesitamos un poco de nutrición Y lo vamos a estar haciendo este sábado, por ejemplo, este jueves Y tal vez hagamos algunas clases previas enseñándoles a consumir hojas A ver, vamos a ver si hoy al mediodía les enseñamos a hacer una salsa al pesto con hojas Yo creo que sí, voy a estar en algún momento en el mediodía abro Para enseñarles cómo preparar una salsa al pesto Y vamos a estar todos estos días hojas verdes Ejercicios de oxigenación Y el jueves y el sábado les damos las técnicas de limpiar los pulmones Pero vamos acá con el ejercicio Vamos a activarlo Ahí Vamos suave Vamos trotando suave en el puesto Calentemos primero Levantamos rodillas Ahí Uno Dos Vamos a acelerar el ritmo cardíaco Que es otra forma de activar la respiración La persona que sabe respirar Muy difícilmente se cansa La clave de la resistencia está en los pulmones Levantamos talones hacia atrás Uno Dos Tres Vamos a acelerar el ritmo del corazón Cuatro Cinco Siete Diez Once Doce Trece Catorce Quince Volvemos a levantar las rodillas Esta vez cruzamos Rodilla derecha al lado izquierdo Rodilla izquierda al lado derecho Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Talón derecho al lado izquierdo Talón izquierdo al lado derecho Y va Uno Dos Dos Tres Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Volvemos a correr Volvemos a correr Ahora si Vamos a correr Correr acelera el corazón Aunque los ejercicios para acelerar más el corazón son saltar Saltar es lo máximo para acelerar el ritmo cardíaco Vamos a ir por partes Ahí trotamos No golpean los talones Sin golpear talones Las plantas de pie funcionan como amortiguadores Y aquí vamos a activar la respiración Inhalamos por la nariz Y exhalamos por la boca Seis pasos para inhalar Seis para exhalar Listo Muy bien Seis pasos es lo mínimo Para poder correr un trayecto largo Pero también se puede inhalar en ocho pasos Vamos a tratar de hacerlo en ocho pasos Muy bien Inhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Inhalamos Exhalamos Siguiente Vamos a correr Y vamos a ir acelerando el ritmo Al conteo aceleramos el ritmo Vamos corriendo Uno, un poco más rápido Y conservamos el nuevo ritmo Dos No se olviden de respirar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y relax Vamos suave Vamos suave Vamos corriendo muy despacio Recuperan el ritmo de la respiración Nuevamente Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis Siete Siete Muy bien Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Y volvemos a inhalar Muy bien, nos vamos acudiendo el frío Me gusta esos ejercicios Oh, buenísimo Buenísimo Hola Teo, hola María Inés de Argentina Un gustazo, un gustazo saludarles Bien, ahora Vamos a aprender a saltar No a saltar, no a saltar Vamos a aprender a saltar, ¿listo? Primero este ejercicio, bien Levantar talones y bajarlos Ahí, para amortiguar el peso Saltan, bajan Saltan y los pies reciben amortiguado ¿Listo? Quien no pueda saltar Va a hacer este ejercicio Quien no pueda saltar Pero los demás vamos a comenzar a saltar Despegando el piso suavemente Ahí Vamos, despacio Así sea que se despegue un poquito Está bien, vamos a calentar Tres saltos inhalando Tres exhalando 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 Vamos nuevamente Y ahora Pies unidos Y vamos a hacer el movimiento De coordinación primero Separamos la pierna derecha Los brazos inhalando Exhalamos Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Ahora Vamos a separar la otra pierna Lo mismo Inhalamos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Lo mismo Saltando Pero separamos ambas piernas a la vez Y comenzamos Despacio Y abajo Inhalando Exhalando Bueno Se puede hacer el ritmo Una respiración por salto Una respiración por salto Pero en realidad es un ritmo agitado Podemos hacer Dos o tres saltos por respiración Para que sea un ritmo más profundo De inhalación Vamos Esta vez Respirando Más lento Comenzamos ¡Suscríbete! 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 Ese para mí difícil Ya Mira, en el aprendizaje Uno de los detalles más importantes de la progresión ¿Qué pasa? Que aquí hay que ponerle un poco de coordinación Ya vamos a hacerlo por partes Primero solo separamos las piernas Y levantamos los brazos Ahí Y después cerramos Son dos saltos Vamos a practicarlos Bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Fluido Un conteo Abrimos y cerramos piernas y brazos Y comenzamos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Tranquilizamos el ritmo del corazón Muy buenos días Muy buenos días Desde Argentina De Córdoba De Córdoba Qué bueno La provincia de Chubut Mucho gusto Mucho gusto Sí, por acá hemos oído de hablar de Córdoba Un gustazo tenerte por aquí Un gustazo tenerte por aquí Rosa María Rosa Margarita Excelente Sí, mejor más despacio Sí Un poco también Teo Tienes que hacer lo siguiente Mira Siempre gradúa el ejercicio a tu resistencia De pronto En algún momento Por ejemplo Subimos un poco el ritmo Pero tú Ese no es tu ritmo Adáptate a tu ritmo ¿Ya? Hay que seguir el ritmo propio Porque a veces Este Va muy rápido Qué sé yo Entonces Adáptate a su ritmo Bajen hasta donde puedan bajar Y avancen En velocidad hasta donde se pueda Tranquilo que acá El detalle es entrenar Bien Listo Seguimos Seguimos entrenando Y esta vez El ejercicio es saltar también Pero con el cambio De posición de las piernas Ahí Pasado adelante y atrás Ahí Paso adelante y atrás Vamos Este es más fácil Que el anterior Vamos Vamos con la segunda serie de este mismo, paso adelante, iniciamos y vamos. Muy bien, ahora el mismo, pero el brazo se levanta a la altura de los hombros. Listo, comenzamos. Vamos con otra serie del mismo. Brazo a la altura del hombro y vamos. Vamos con otra serie del hombro. Vamos con otra serie del hombro. Relax. Bien, bien. Relax. Y vamos, seguimos con la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Bueno, seguimos haciendo ejercicio por aquí Estamos haciendo ejercicio para la respiración Para los pulmones Fijen por acá Profesor, yo tengo 60 años Y hago todos los ejercicios Y entro a máquinas también Me gusta todo, buenísimo Buenísimo porque las máquinas te ayudan a tonificar Excelente, hola, buenos días Desde Colombia Dos meses que no camino Por dolor De la uretra ¿Qué ejercicio recomiendas? Mire, en primer lugar tienes que hacerte Tienes que entrar al canal Hemos hecho así la semana pasada Dos programas de limpieza de los riñones Tienes que hacerte la limpieza de los riñones Depende de qué tipo de problemas Una uretra, escriben por interno Ya, pero a veces es el ardor Por intoxicación Porque la orina está muy recargada De urea De tóxicos Entonces es muy difícil Hay que limpiar los riñones de todas maneras ¿Ya? Escribe por interno Ahí tenemos en nuestro canal O sea, entras a mi gimnasio Debajo en Facebook Y ahí hay un programa que se llama Cocina Medicinal Las dos últimas conferencias que hemos dado Son sobre los riñones Sobre cómo limpiar la sangre ¿Ya? Trata de entrar por ahí Me escribes por interno también Con mucho gusto Ahí está mi número de WhatsApp personal también Quien desee comunicarse conmigo Entra al Facebook Y ahí encuentras mi contacto personal ¿Ya? Me llama o me escribe un mensaje Y con mucho gusto Listo Bien Vamos ¿Qué hora estamos? Siete y uno Está bien Vamos otro ejercicio También para respirar Vamos aquí Con saltos Con saltos Pero esta vez el salto Se hace un poco más largo Palmas al frente Bajamos Al exhalar Y saltamos al subir Y de nuevo bajamos exhalando ¿Listo? Ahora sí Diez saltos Vamos Vamos con diez saltos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Con este ejercicio Van a poder graduar a voluntad La aceleración del corazón Máquina Un pasito atrás Un paso atrás Y aquí Bajamos Exhalando Y al subir Cambiamos la posición del pie Inhalando Subimos Subimos brazos Y al bajar Exhalamos Ya saben Comencemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Relax Estiramos Estiramos Las piernas Y nuevamente Y nuevamente Vamos a ir pero sin pausa Es decir Lo vamos a hacer En forma fluida El mismo movimiento De sentadilla Con cambio de pierna Ya vamos acá Brazos separados Y Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce También se pueden combinar estos ejercicios Con vocalizaciones Es decir Una de las formas De activar la respiración Es también ayudándose con el sonido Por ejemplo La letra M Ayuda a resonar mejor Hacer vibrar Las fosas Nasales Pero también Las cavidades Paranasales Y frontales Como se hace Miren La forma es Inhalar Pero en el momento de exhalar Hacer sonar la vibración Hola que tal La vibración del sonido Por decir Inhalo Ahí Y al exhalar La M El sonido de la M Es un sonido vibrante Que ayuda a despejar Las fosas nasales Paranasales Y ayudar a que tu voz Sea más clara Porque tiene mayor acústica sonora Ya Solo consiste en inhalar Si está cerca De un lugar Donde el sonido rebote Por ejemplo Cerca de una De un ángulo Cerca de algo Si O también Aquí al aire libre Ya Inhalamos Nuevamente Ese sonido vibratorio De la vocal De la letra Te va a ayudar A despejar Fosas nasales A evitar la sinusitis A limpiar Y descongestionar Los senos frontales Y senos nasales Y paranasales Ya Entonces Te lo recomiendo A ver Dice Una consulta Profe Ha sido He sido operada De un aneurisma Hace cuatro años Puedo Normal hacer sus ejercicios Y a un aneurisma Es un problema A nivel del pulmón Claro Hay otro detalle Que puedes hacer Además Hay unas plantas Que es el eucalipto Hay otra planta Que es la menta Entonces Comienza con menta Haz una infusión Pones a hervir el agua Y cuando el agua Esté hirviendo Metes unas ramitas De menta Y ayudas a aspirar A aspirar Los vapores De la menta Ya te estoy adelantando Un poco las clases Y esos vapores Te van a ayudar A despejar Y fortalecer El pulmón Si puedes hacer ejercicios Pero siempre en tu medida No hagas cosas Que te agiten mucho No hagas cosas Que no puedas Y no hagas nada Que te duela ¿Listo? Nada que te duela Nada que te quede Muy difícil Y vaya a tu ritmo ¿Listo? Bueno señores Señoras Hemos llegado hoy Al final de la clase Hoy día hemos tratado El tema de la respiración Y vamos a terminar Con una respiración De Chi Kung Que es la siguiente Ya la hemos hecho Muchas veces La vamos a volver a hacer Inhalamos Inclinándonos Volvemos a inhalar Y exhalamos Vamos Tres veces Uno Dos inhalaciones Una exhalación Dos Tres Y ahora En tres tiempos Inhalamos abajo Volvemos a inhalar al centro Inhalamos aquí Y recién exhalamos Y va Uno Dos Tres Listo Entonces El día de mañana La continuamos Vamos a hacer ejercicios Mañana tengan listas Sus pesas Porque vamos a hacer Los ejercicios De respiración También Y vamos a enseñarles A manejar un poco Las pesas Tenemos pesas Las pesas rusas Y las mancuernas Traigan Si no tienen pesas Igual pueden venir Que también se puede sin pesas Ya Hasta mañana Gracias Gracias a ustedes Mucho gusto Gracias María Gracias también Gracias también Mauricia Muchísimo gusto Gracias Hasta mañana Nos vemos Nos vemos mañana Mil gracias Con mucho gusto Con mucho gusto La alma Ah que bueno Que bueno Que bueno te ha gustado La rutina Para ti Buenísimo Bueno y ahí les queda Gracias Les queda el video También hay que repasarlo Ya Hay que repasar el video Hay que repasar el video Hay mucho detalle Información Para que no se le pase Ya Va a estar en el canal Más tardecito Ya lo pongo Todo el canal De la rutina Que hemos hecho De rehabilitación De terapias Está ya publicada Todo Los siete días De terapia Que tuvimos La semana pasada Ahora vamos Con los pulmones El aire es lo máximo El asmático Que ejercicios respiratorios Puede hacer Feliz inicio de semana Que comience con estos Y que haga limpiezas Vaporizaciones Con hierbas Con hierbas aromáticas Le van a ayudar Asista a la conferencia El día jueves El día de mañana Asista también Que vamos a ir explicando Toda esta semana Dedicada a los pulmones Y a la respiración Que tenga buen día Nos vemos Nos vemos Con estos ejercicios Se quita el insomnio Y se quita también La depresión Ya Chao